El sistema de salud en el país y la precaria tensión que reciben los colombianos siguen en la mira de la Cámara de Representantes. En audiencia pública fueron escuchados los diferentes actores de la crisis para buscar salidas prontas y efectivas. Con el ánimo de encontrar salidas desde la institucionalidad a los graves problemas que padece el sector de la salud, las organizaciones sociales, los pacientes y la academia realizaron el conversatorio denominado Presente y Futuro del Sistema de Salud en Colombia, convocado por el representante de la Alianza Verde por el Cauca, Óscar Ospina Quintero. Esta audiencia busca generar un equipo de trabajo de todos los sectores para presentar una propuesta de reforma estructural del sistema de salud en Colombia. Los componentes de prestación del servicio, aseguramiento, inspección y vigilancia, formación del talento humano y su vinculación a las instituciones de la salud merecieron especial atención, al igual que el tema financiero y el modelo de salud propuesto para los colombianos. Estas audiencias todas sirven para darle a entender al Congreso de la República que se necesita una gran reforma estructural al sistema de salud que hoy tiene a los colombianos y colombianas en el mismo juego del carrusel y de la muerte. Con esta audiencia, el representante Ospina hizo un llamado de atención a todos los congresistas para encontrar una pronta solución a la crisis de salud, que entre otros aspectos se refleja en barreras de acceso de los pacientes y del deficiente servicio. Bueno, este es un tema que vamos a trabajar todos los partidos políticos. La idea es que la comisión accidental que se creó para el seguimiento de la crisis de la salud en Colombia, que yo presido y coordino, pues hacen parte de todos los partidos políticos y allí con ellos vamos a trabajar ese tema. Necesitamos que el próximo presidente de Colombia tenga en su agenda como primer tema el tema de la salud, porque es el tema más sensible que hay hoy en Colombia, teniendo la salud como un derecho fundamental.